Vamos ya en estos momentos a pasar con el comentario de nuestro compañero Francis Rodríguez. Adelante. Gracias Carolina Yerlán, Amables Televidentes. Bueno, yo veo la propuesta de las Naciones Unidas, de la ONU, que realmente hay que aclarar, la ONU es el órgano multilateral que dirige el centro de pensamiento internacional y donde se reúnen los países para abordar temas de estados. Pero el caso de la ARNUT, que es un organismo que dirige las políticas en el tema de refugiados y migratorios, siempre ha tenido una participación importante en la búsqueda de la solución de Haití con República Dominicana. Ha sido un asedio constante. Y no como un aspecto de hoy, del momento. Es que resurgen. Y lo hacen en momentos específicos. Y nos tienen acostumbrados a su reaparición en momentos que la situación en Haití son frágiles. Cuestión de ponernos entre la espada y la pared frente a la comunidad internacional. Y lo menos que diría esa estrategia es que, bueno, República Dominicana no tendría otra cosa que ayudar a paliar un poquito la situación de los que salen despavoridos desde su país, producto de la presión que genera la pobreza, la inestabilidad, la inseguridad, las bandas y todas las hierbas aromáticas. En este momento, la República Dominicana ha debido de estar trabajando su estrategia militar de protección de la frontera, en todo lo largo y ancho. Cosa que la hemos visto menguar en ocasiones, porque por Santiago Rodríguez, es en masa. Que han entrado. Vimos los videos. Pero en el hoy, la estrategia de comunicación y de campaña para el propósito de antaño, de más de 40 años, procurando solución de Haití con República Dominicana, simplemente me voy a transferir al 94. Cuando Balaguer gobernaba. se negó rotundamente y dijo que sería un despropósito y echar por la borda tanta sangre que ha costado este pedazo de territorio. La misma Organización de Naciones Unidas fuerza una salida en República Dominicana como serviles como potencia ellos y nosotros como serviles y nos imponen un cambio de constitución de una operación dos y dos que a la vez engañaron a Peña Gómez haciéndole creer como que era que él iba a gobernar dos años y Balaguer dos años. Se hicieron elecciones y llegó Lionel en el 96. Pero Balaguer no le permitió a la ARNUD imponernos un centro de refugiados. Esas no son medidas que en estos momentos República Dominicana pueda abordar. Ahora tengo que recordarle que el reglamento migratorio establecía que por producto de la inestabilidad pero en el 2018 que más o menos estaba Martelí concluyendo y empezaba a jovener. En el 2018 yo advertía en ese escenario que ellos mismos crearon ahí porque así es que se manejan por eso existen en el mundo mercenarios como los que tenía de Colombia donde se mató al presidente Juvenex estos mercenarios operan a nivel mundial contratados por organismos pertenecientes a las Naciones Unidas que es lo más bajo que se puede tener. Yo he sido un promotor de las Naciones Unidas. Me ha adentrado a la política internacional a través de ese modelo de Naciones Unidas. en la universidad en el 2001 2002 no recuerdo creamos lo que era la Unidad de Desarrollo Global porque allí se empezó a desarrollar y de la cual se han sacado han salido muy buenos profesionales que están hoy en varias partes del mundo algunos como abogados o como diplomáticos y otros están como abogados en tribunal constitucional como es Maribel Reyes que fue de nuestra mano que se insertó en el modelo de Naciones Unidas le fue muy bien y a partir de ahí ¿por qué? porque se estaba formando profesionales jóvenes con una idea global de la realidad que vive la humanidad pero en el término de República Dominicana formatear una salida que debiendo utilizar ese dinero para que Haití empezara a cultivar un nuevo modelo de Estado pero partiendo de su propia realidad no le prefirieron entonces crear el reglamento migratorio de aquí en el 18 planificar y decirlo en ese reglamento como objetivo que producto de lo que se estaría produciendo en Haití iba a ser inviable y eso iba a producir que la gente buena de Haití saliera en masa hacia República Dominicana y aquí de este lado teníamos que tener claro cómo íbamos a tratar a esas personas carajo no lo no lo planificaron ni no lo quieren imponer por encima de que los tiempos han cambiado de que tenemos no una felicidad aparente de la de la realidad Dominicana porque somos ignorantes y yo estoy muy de acuerdo con el doctor porque esto es una especie de ignorancia que permitiera que nosotros todavía estemos escuchando medidas y propuestas de esa naturaleza que no son más que propuestas indecentes falto de respeto al orden constitucional que tenemos en la República Dominicana y de que somos una nación libre soberana e independiente de toda potencia extranjera somos el pueblo más solidario con el pueblo de Haití gracias a República Dominicana Haití y ha podido sortear mínimamente su suerte pero no que nos impongan un estado de sitio de esas condiciones eso sería mutar el cáncer general a la República Dominicana estamos de acuerdo totalmente contigo sin embargo la República Dominicana le envió el whatsapp para que la gente lo vea que nosotros fuimos incluidos dentro de la ONU verdad como miembro del Consejo de Seguridad eso eso que fue es un reconocimiento para están archivados muchachos ir socializando ir rotando los 15 que son itinerantes pero y por qué nosotros tenemos que estar en el Consejo de Seguridad de la ONU no te parece a ti que eso es un regalo envenenado total todo lo que hacen cada vez que nos permiten a nosotros aparecer en escenarios internacionales lo hacen con la intención de que nosotros devolvamos con algo y lo que ellos quieren es eso que este estado se convierta en un pivote para solución de Haití con República Dominicana que para qué lo aceptamos bueno no tiene necesariamente que ser así porque la participación y organigrama de las Naciones Unidas establece claramente que en el Consejo de Seguridad existen 5 países miembros fijos permanentes y que 15 estarían reuniéndose de forma itinerante es decir rotándose y cada y cada cierto tiempo la Asamblea de las Naciones Unidas cuando se reúne el Consejo de Seguridad también llama a participar en los encuentros de los cuales se tiene voz pero no voto se tienen voz pero no voto los votos y voz lo tienen los 5 países miembros y esos países miembros deciden el orden mundial en cuanto a seguridad y terrorismo y hambruna ahora ya cuando eso cuando eso pasa de su curso si te fijas nada que ver tiene el Consejo de Seguridad con la Arnud que promueve los campos de refugiados en el mundo como una especie de soporte con los países mejor posicionados frente a lo de la crisis pero no es el caso de República Dominicana ese es el celular de Sergio Vargas si no me va a tomar la llamada míralo ahí elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de Seguridad también entonces si no me va a coger el teléfono República Dominicana devuélveme el celular esto por un periodo bueno muchísimas gracias no le coja nada